La Procuraduría General de Justicia Capitalina, a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre de 42 años, que será vinculado a proceso por un juez de control en las próximas horas. Luego de ser acusado de violar a una joven en la delegación Álvaro Obregón, hasta el momento las investigaciones arrojan que este individuo está relacionado con tres casos de violación que coinciden por el modus operandi, además de las pruebas de genética que lo vinculan al hecho delictivo. De acuerdo con los datos asentados en la carpeta de investigación, la noche del pasado 25 de septiembre del 2016, la víctima de 21 años de edad salió de su trabajo junto con un amigo, quien la acompañó a la parada del camión en la colonia Olivar de los Padres. Luego de esperar el autobús que la llevaría a su casa por más de 30 minutos, decidió abordar un taxi, quien la trasladó hasta un sitio denominado El Empedrado, en la misma demarcación. Al llegar al lugar, luego de ponerse de acuerdo respecto al cobro del servicio, el conductor prendió una lámpara y le ordenó que se agachara, después sacó una navaja al tiempo que se pasó a la parte trasera del vehículo donde estaba la agraviada. Enseguida, le puso la navaja en las costillas y le advirtió que no tratara de gritar ni de hacer nada, puesto que atrás venía otro vehículo y si intentaba hacer algo, los tripulantes también le podrían hacer daño. Luego de desapoderarla de su celular, el indiciado se pasó al asiento del conductor, arrancó el taxi y le dijo que no se levantara. Metros adelante, el agresor se estacionó nuevamente para abusar sexualmente de la pasajera. Después de la agresión, el presunto violador le dijo a la víctima que se portara bien, o de lo contrario, sus cómplices, que al parecer viajaban en otro vehículo, también la violarían. Pues la tenían ubicada y sabían su domicilio y dónde trabaja. Una vez libre la agraviada, se dirigió a la parada de camiones, donde encontró a un amigo a quien le comentó lo sucedido, por lo que la acompañó hasta su casa y les comentó a sus familiares del ilícito, motivo por el cual acudieron a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, donde se dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Al continuar con las investigaciones del caso, se obtuvo el perfil genético y el modo de operar del probable responsable y se acreditó que está relacionado con al menos otras dos carpetas de investigación por los delitos de violación y robo, y una más iniciada en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón por el ilícito de robo y abuso sexual. Se detectó que este hombre cuenta con antecedentes penales desde 1997, dos ingresos al reclusorio varonil sur en 1997 y en el 2003, uno más en el Norte en el 2009 por robo calificado. En el primero obtuvo libertad bajo caución y en los otros dos casos estuvo preso durante cinco años, quedando libre en el 2014. El imputado fue detenido por elementos de la Policía de Investigación cuando transitaba por la delegación Magdalena Contreras y posteriormente fue internado en el reclusorio preventivo varonil Oriente. La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. La persona mencionada en este comunicado tiene el carácter de imputada y se presume su inocencia hasta que en su caso la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario. La Procuraduría General de Justicia Capitalina exhorta a quien haya sido víctima de este ilícito, lo denuncie ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales al teléfono 53468206 o al correo electrónico a rosacr.gov.mx. La Procuraduría General de Justicia Capitalina